Los deportistas son estrellas del mundo de la pelota, del automovilismo y atletas que están a la vanguardia en apariencias y en moda. Son iconos para las compañías de belleza, de ropa y establecen un estilo para sus fanáticos y seguidores. Muchos de ellos cuando tienen el capital necesario y para mantenerse con el autoestima en alza o la billetera gruesa, recurren a las cirugías estéticas. Conoce todos estos casos. Sergio Ramos, optó por hacerse una intervención en la nariz. En 2007 y para ahorrarse otra cirugía, Ramos eligió arreglarse su fractura de tabique nasal que había sufrido en un partido previo y además corregir estéticamente su nariz. Ronaldinho El astro brasileño, arroto con un rasgo característico de su personalidad, modificó su sonrisa. En 2013 invirtió 50.000 euros para someterse en una doble cirugía donde se cambió la dentadura. Se ha corregido la forma, el color y el aspecto de los dientes. Bruce Yené El famoso atleta olímpico estadounidense recurrió a varias cirugías. La más notable fue la decisión de cambiar de sexo en 2015 luego de pasar más de 8 horas en el quirófano. Pero también le sumó operaciones estéticas como en la mandíbula, barbilla y en la frente para terminar la transformación y pasarse a llamar Kathleen Yené. Rafael Nadal Uno de los mejores tenistas de todos los tiempos se ha rendido ante el poder de las cirugías estéticas. Nadal se ha hecho un tratamiento en su cabeza. El ex número uno del mundo se sometió a un microinjerto capilar que es una técnica en la que se injerta pelo por pelo. René Higuita El ex arquero de la selección de Colombia, pasó por la sala de operaciones en 2005 cuando llevó a cabo un tratamiento con láser para quitarse las manchas que tenía en el rostro. Además sumó algunos retoques en su nariz y mejilla. El mismo declaró previo a la cirugía, estoy cansado del René feo, ahora quiero ser René, el guapo. Anna Kournikova La tenista rusa ya desde chica estaba dentro de las posibles mejores tenistas a futuro. Quien supo ocupar los mejores puestos en la liga de tenis femenina se operó la cara para quitarse los años de encima y mantener una expresión juvenil. Radamel Falcao El delantero se operó su nariz por cuestiones estéticas y también de salud. El delantero tenía algunos problemas respiratorios por tener el tabique desviado en 2014. Además se retocó el mismo sector para que quedara estéticamente correcto. Carlos Tevez El Apache tuvo un episodio que lo marcó físicamente de por vida. A los 10 meses de vida, se quemó con agua caliente que cayó sobre su cuello. Eso lo hizo permanecer tres meses en terapia intensiva y le dejó una marca muy notoria. Tevez expresó, Tiger Boys El golfista estadounidense fue sometido a una cirugía estética por obligación. Luego de una pelea que tuvo con su mujer y modelo Elin Nour de Gran en 2010 por una discusión que luego derivó en golpes ella le habría dejado un pómulo fracturado. Curiosamente las lesiones habrían sido ejecutadas con un palo número 9 que tenía en la cochera. Si te gustó la nota, suscríbete al canal y dale al me gusta. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Y que tengas un buen día.